Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo está todo el pueblo de Dios reunidos a través de esta transmisión? Queremos agradecerle a cada uno de ustedes que día a día, durante toda esta semana, nos han acompañado y nos brindan el apoyo a través de la transmisión, además del apoyo, compartiendo el enlace que a través de Ciudad Pan Medios, página de Facebook, se comparte, para que esta palabra viva pueda llegar a muchos lugares. En este espacio, en meditación, queremos continuar en la lectura de la palabra, en la meditación de la palabra, y yo quiero saludar muy efusivamente a mi hermano César, que es el que nos va a traer la palabra del día de hoy, un giro a través del Espíritu Santo, para que a través de sus labios, pues el Espíritu pueda hablarnos. ¿Qué tal, hermano César? Un gusto saludarlo. Hola, hermano Lester, ¿qué tal? Es una gran alegría estar aquí con usted, con Jonathan, con todos aquellos que están también allá en controles, a todos ellos también nos saludamos, saludamos a aquellos que se suman a seguir esta transmisión por medio de las plataformas digitales, y saludamos a todos aquellos que también, por medio de la transmisión del canal, por medio de la transmisión de la televisión, pueden compartir y pueden recibir esta palabra, que no es tan bueno, es eso, como tú lo has dicho, Lester, de poder llegar con una palabra de aliento, con una palabra de consuelo, con una palabra que venga de parte del Señor, por medio de estos indignos siervos a quienes el Señor ha llamado. Un saludo, hermano. Así es, y bueno, el tema de este compartir, de meditar, es además de meditar en la palabra, también es meditar un poco en oración. Así que a través de las redes sociales, desde ya, vamos colocando esas intenciones que ustedes están compartiendo para elevarlas al Padre, y a través del cual nosotros, en este pequeño espacio de oración que vamos a tener en este momento, vamos a pedirle al Padre que, a través de la palabra, pues venga a sanar, venga a reflexionar en nosotros, y que venga a fortalecernos. Entonces, ¿qué les parece, hermanos? Hermanos César, sí, entramos en un momento de oración en este instante, escuchamos un poquito el canto, y todos, desde nuestros hogares, desde donde nosotros estemos, pues orar un poquito. Vamos entonces a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, tú estás en medio de este lugar. Tú vives, y a través, Padre bendito, de esta transmisión, a través de cada línea, a través de cada haz de luz, permite que esta transmisión pueda llegar a aquel pueblo que te necesita, pueda llegar a aquel hermano que necesita de paz, pueda llegar a aquel hermano que necesita de un mensaje, de esperanza, una respuesta puede venir a través de esta transmisión. Por eso te pedimos que en este momento, en primer lugar, tomes a tu siervo, César, para que a través de esta manifestación de tu Santo Espíritu, por medio de la palabra, él pueda encontrar paz y amor. También te presentamos, Señor, todas aquellas intenciones que se han escrito a través de los medios sociales, a través de las redes sociales, para que tú, con tu Espíritu, tomes estas intenciones, las lleves hasta el cielo, y que estando ahí contigo, Señor, estas intenciones puedan ser atendidas hacia aquel pueblo que sufre, aquel pueblo que llora, aquel pueblo que lo necesita. Nos abandonamos todos juntos, para que a través de esta palabra que viene de ti, Padre bendito, nosotros podamos hacer una cosecha enorme aquí en la tierra, en pro de todas las almas que lo necesitan, bendito Padre. Gracias por quedarte en medio de nosotros, y desde ya, Padre, sabemos que tu palabra nos da vida, y es pan para nosotros. Nos abandonamos. Entonces, Señor, a esta meditación, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo suyo, hermano César. Bendito sea el nombre del Señor, hermano Lester. Hoy vamos a continuar conversando acerca de un tema del que hemos venido hablando junto con otros hermanos, el tema de los frutos del Espíritu Santo. Ya se ha hablado, o mis hermanos, en los programas anteriores, en las transmisiones anteriores, han hablado acerca del fruto del amor, del fruto del gozo, del fruto de la paz, del fruto de la alegría, de todos aquellos frutos que el Espíritu Santo hace brotar en nuestros corazones. El día de hoy vamos a hablar acerca de un fruto particular, el fruto de la mansedumbre. Recordemos, en primer lugar, que Jesús nos dirá a nosotros que el árbol bueno se reconoce porque da frutos buenos. El árbol malo se reconoce precisamente por eso, por los frutos malos que puede dar. Nos vamos a acercar a la palabra de Dios y vamos a abrir del libro y vamos a leer del libro de las Gálatas en el capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra de Dios, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como les decía el día de hoy, hermanos, vamos a hablar específicamente del fruto de la mansedumbre. Vivimos, hermanos y hermanas, en un mundo en el que el hecho de ser manso es interpretado como ser menso. El ser dócil es interpretado, el hecho de ser sumiso es interpretado como sinónimo de debilidad. Por eso nosotros escuchamos en muchas personas esa recomendación del que le dicen, usted no se deje la primera recomendación que le dan a aquella persona, a aquella mujer o a aquel hombre que se va a casar. Miren, mamita le dicen a las personas, usted lo primero que tiene que tener en consideración es que usted no se vaya a dejar mangunear por ningún hombre. El varón también le dicen lo mismo, usted no se vaya a dejar mangunear por ninguna mujer, usted no es ningún chiringo viejo. Es decir, son ese tipo de palabras las que nosotros escuchamos, porque en el mundo la palabra mansedumbre es impopular. Al niño que va a la escuela o a la niña que va a la escuela, el papá mismo a veces le dice al niño, mire, si a usted le sale algún ciputillo de esos traviesos que son molestones, usted rájele la mullera. Es decir, no se deje. Eso es lo que nosotros escuchamos constantemente en el mundo. Gente que dice, no, yo no soy ningún chiringo viejo, yo no soy ningún yagual viejo para que vos me trates de esta manera. Es decir, lo que sobresale en el mundo e inclusive en muchos cristianos y muchos cristianos de mucho tiempo es la ira resalta, que es contraria a la mansedumbre. ¿Por qué la mansedumbre es vista de esa manera? Porque la mansedumbre es considerada por muchas personas como flaqueza. La mansedumbre es considerada como debilidad. La mansedumbre es vista como sinónimo de baja autoestima. Como aquella persona que se mira así bien alta, ¿verdad? Y como aquella persona que se mira así chiquita y la persona que se mira y dice, no, si yo me considero manso, entonces voy a tener que quedar viendo a los demás hacia arriba. La mansedumbre no es precisamente una virtud. O un fruto que sea agradable para el hombre. Si ustedes prestan atención a los frutos de los cuales habla la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad. Y probablemente muchos de ellos son profundos, son frutos que nosotros deseamos. Inclusive frutos que nosotros anhelamos. De hecho, algunos de ellos nosotros se los hemos pedido al Señor. Si yo hiciera la pregunta en este momento, ¿quién de ustedes desea ser amado o experimentar el fruto del amor? Y les pido desde acá que levanten la mano. Yo estoy seguro que detrás de sus pantallas muchas personas estarán con las manos hacia arriba o con la mano levantada. Si yo les pregunto a uno de ustedes o a quienes están siguiendo esta transmisión, ¿quién quiere ser feliz? Hay muchos probablemente que están levantando la mano. Pero si yo les pregunto, ¿quién quiere ser manso? Probablemente no sean la misma cantidad de manos las que yo encuentre levantadas si yo las pudiese ver con mis ojos. ¿Por qué? Porque la mansedumbre, hermanos y hermanas, es impopular en el mundo. Y muchas veces también es indeseable porque erróneamente, y aquí tengo que decirlo, erróneamente muchas personas consideramos o muchas personas consideran que el manso es aquella persona que es cobarde, que el manso es aquella persona que es falta de carácter. Y fíjese que por el contrario, la mansedumbre, en el sentido profundo de la Biblia, la mansedumbre supone una gran fuerza de carácter, supone una gran fuerza de voluntad, supone una gran capacidad de sobreponerse a esos estímulos que nacen en el hombre. Voy a tratar de explicar el sentido bíblico de la palabra mansedumbre a partir de la misma palabra que utiliza San Pablo en el griego. Esa palabra nosotros la encontramos en el Evangelio, según San Mateo, también en las Bienaventuranzas, cuando Jesús habla de bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. San Pablo utiliza la misma palabra para aplicarla en este texto, que es la palabra praotes, que literalmente es una palabra compuesta. La palabra del griego praotes podría traducirse literalmente como fuerza en la gentileza, porque precisamente, hermanos y hermanas, la mansedumbre es la fuerza que tiene dominio sobre la ira en el hombre. Supone una gran fuerza, porque en efecto, hermanos, despotricar, reñir, refunfuñar, lidiar ante cualquier situación que se nos presente en el mundo, eso no requiere ningún esfuerzo, hermano. Tratar de imponerse a través de la fuerza y del grito diciendo, aquí mando yo, como dicen algunos papás, o algunas mamás, o algunas esposas, o algunos esposos, o algunos jefes, o algunas jefas de trabajo. Eso es bien fácil, para eso no se requiere nada de inteligencia, eso solamente se requiere fuerza bruta, bruta. Eso es lo que se necesita, fuerza, pero bien bruta, para reaccionar de esa manera, para hacer respondón ante cualquier estímulo. Al muchacho que se le dice, mira, si puedo te recoger los, recoger tus zapatos, arreglar tu cama, y el niño comienza a tereré, 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 tereré. Para eso, hermanos y hermanas, no se necesita ningún esfuerzo. Despotricar, dejándose llevar por la furia, lo hace cualquiera, hermanos y hermanas, como aquel hombre que llega enojado a la casa, ¿verdad?, y llega empuñando su AK-47, y la esposa le tiene que decir a los hijos, hijos, agáchense, ¿verdad?, que ahí viene su papá con AK-47, porque ese hombre empieza a repartir palas por aquí y por allá y todo mundo sale a esconderse. Para eso, hermanos y hermanas, no se necesita ninguna fortaleza. Sin embargo, mire qué hermoso lo que nos presenta la palabra prautez. Fuerza en la gentileza, recuerde eso, fuerza en la gentileza, contenerse, responder con palabras altas, de altura, a las palabras necias, no responder con odio a aquel que te ha hecho daño, no devolver maldición por maldición, eso requiere fuerza de espíritu, hermanos. No devolver insulto por insulto, mejor que eso, devolver con palabras de altura a las palabras irreverentes, eso, hermanos, requiere un esfuerzo heroico y por eso la palabra mansedumbre, contrario de lo que muchas personas creen que es debilidad, es fortaleza de voluntad, es fuerza en la gentileza que se impone sobre el arrebato de ira. La mansedumbre es la fortaleza de la gentileza que se impone sobre la reacción apasionada. Y fíjense que esto, la mansedumbre no consiste en ceder constantemente nuestros derechos, porque hay personas que hasta eso piensan, no, bueno, es que el manso es menso, porque realmente ese es el que siempre está dando su brazo a torcer, ¿verdad? Eso no es precisamente mansedumbre. Si ustedes recuerdan, Jesús mismo reclama sus derechos. Cuando Jesús en el Evangelio, según San Juan en el capítulo 18, versículo 23, es interrogado por los sumos sacerdotes y a Jesús le preguntan acerca de su doctrina, Él le responde al sumo sacerdote, he hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre en las sinagogas y en el templo y yo no tengo nada de que esconder. ¿Por qué me preguntas a mí? Le dice Jesús al sumo sacerdote. Pregúntale a todos aquellos a quienes yo he hablado. Y recuerdan cómo fue atacado Jesús? Con una bofetada. Jesús no se queda callado. Jesús dice, si he hablado mal, le dice al centurión, al guardia, si he hablado mal, dime en qué he hablado mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me bofeteas? Es decir, es la capacidad de contener la ira que puede brotar en ese momento en el corazón humano, pero que no se deja llevar por la ira. Porque es fortaleza de espíritu, porque es fortaleza de carácter, porque la mansedumbre supone una gran fuerza de voluntad. Probablemente no muchos la deseamos, no muchos la practicamos, y muchos la necesitamos. Y por eso se lo vamos a pedir al Espíritu Santo, para terminar este momento, con un momento de oración. Y aquel que sea fuerte y se atreva a decirle, Espíritu Santo, regálame mansedumbre a mí, porque yo soy un hombre con una mechita así de corta, más chiquita que esta velita que yo tengo aquí atrás. Así, con cualquier estímulo yo reviento, yo necesito, Espíritu Santo, que tú me des la gracia de ser manso, porque bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, tendrán la tierra en herencia. Vamos a orar. Y ahí donde está usted, yo quiero invitarle a que le diga al Señor, Amadísimo Señor, yo quiero agradecerte por esta palabra que tú me has dado en este día. Quiero bendecirte y alabarte, Señor, porque tú me invitas, Señor, a ser manso. Probablemente, Señor, sea una gracia, una virtud, un fruto tuyo, Señor, que no siempre te lo pido, no siempre no lo anhelo, no siempre lo practico, pero que sí mucho lo necesito, Señor, porque tú conoces, Señor, mi interior, tú conoces mis reacciones apasionadas, tú conoces mis arrebatos, tú conoces, Señor, mis faltas de carácter en el sentido de no detener el impulso apasionado cuando nace en mi corazón. esos arrebatos de ira. Dame esa gracia que tú tuviste, Señor, de ser manso y humilde de corazón. Y haz brotar, Señor, como gracia de tu espíritu, no como fuerza propia, Señor, sino como gracia de tu espíritu, el fruto de la mansedumbre en mi vida, en la vida de mis hermanos, aquellos que en este momento te están pidiendo por ese fruto, para que por el impulso y por el fermento de tu espíritu en mi vida, Señor, ese fruto pueda brotar en mi corazón. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, y bajo la intercesión de nuestra Madre María, a ti, Señor, que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano César. Definitivamente la palabra de hoy nos invita a tratar, o en la medida de lo posible, perseguir el sueño de ser mansos y humildes de corazón, como nuestro Señor Jesucristo. Una tarea que parece imposible, pero que muchos santos la lograron, y por lo tanto usted y yo, que estamos en este camino de cristiandad, podemos aspirar definitivamente a lograrlo. A todos los que nos han acompañado en la transmisión, muchas gracias. Recuerden seguir apoyándonos, transmitiendo, compartiendo, replicando, todas estas enseñanzas, toda esta escuela teológica, todo este catecismo que se está compartiendo con cada uno de nosotros, con todos los que están viéndonos, se pueda llegar a cada vez más lugares. Hermano César, ¿qué le parece si nos despedimos? Saludando a nuestra Madre María, diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén y amén. Un abrazo enorme. Hermano César, nos vamos. Paz y bendición para usted, para su familia, y para todos los que nos ven en la transmisión. Amén. 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 Amén.